¿Qué es lo que se ha sumado a un aparato? Yo creo que esto es lo más importante, hoy el servicio de fonobiología cuenta con un personal de planta permanente todos los días, fijo de 7 horas y que teniendo esto va a tener un beneficio más, que a veces estaba la consulta y la gente tenía que irse a hacer la audiometría a la parte privada que costaba, tenía un costo. El que tiene obra social puede venir al hospital, el que no tiene no es una competencia contra el privado, sino al contrario incorporamos a la salud pública de Ródito un aparato que estaba en la privada y que hoy la pública también lo tiene. Entonces yo creo que esa es la importancia que tiene. Por ahí decía Jackie, el intendente nos encomendó este desafío, ella conoce el tema y lo hemos conseguido. Lo bueno es eso, que se pueden ir consiguiendo cosas y agradeciendo también a las instituciones que colaboran. Sin duda, en esto la institución, yo como les decía recién hasta el efecto contagio, es decir, otra institución que es de Ródito también se ofreció y si bueno, hagan un pedido, alguna cosa que necesiten, ya estamos hablando también con la AMA. La alta complejidad o lo que es aparatología para brindar desde la salud pública es el desafío de ir incorporando. Seguramente en algún momento hay que ver el tema de inicio porque el hospital ha sido creado, ha sido construido para una capacidad. Han pasado más de 15 años, 16, 17 años de la construcción del hospital y hoy demanda 10 veces más quizás desde el día que se inició, el día que se comenzó a planificar por la ciudad que tenemos. Entonces, esos son los pasos que tenemos que ir dando, sin duda con el aporte privado, yo lo decía otro día en el discurso, cada acción que realicemos que tenga que ver con beneficio a la gente, queremos que el aporte privado esté porque va a acelerar los tiempos de realización, es decir, lo dije en la costanera, lo digo en la salud, es decir, y cada institución que tenga que ver con beneficiar o con actos de justicia donde llegue a toda la gente, como el hospital, como bombero, es decir, es importante que esté en la parte privada. ¿Y qué esté cada uno de los habitantes de Rodolito comprometido? A ver cómo lo digo, para decirlo que sea justo y no, es un adelanto, un anticipo, damos vuelta y damos vuelta y siempre nos enteramos. Sabemos que mañana se va por la firma de un gran convenio. Mañana hemos sido convocados para la firma del convenio de Punto Mujer, que es otro de los temas de agenda nuevo, es decir, uno, me tocó gobernar ocho años donde había muchos temas que no estaban, no formaban parte, hoy el ambiente es un tema importante, ni hablar de lo que es el Punto Mujer, que abarca una franja importante, más del 50% de la ciudad, que tiene que ver con las mujeres, pero que también tiene que ver con la comunidad, es decir, con la valorización y con el crecimiento que va teniendo. Nosotros estamos trabajando desde el área de equidad, es decir, donde tenemos una amplitud de programas, en muchos de los casos provinciales o nacionales, donde tenemos Prenas, que está dentro del área de equidad, adicciones, discapacidad, el tema de la mujer, casita que se ha puesto en marcha en esta semana que ha arrancado también con las clases de apoyo, es decir, nosotros estamos armando la institución en distintos puntos de la ciudad, por decir, el Prenas prácticamente en el norte, sobre la calle Baudaña y casita prácticamente en el sur, en el barrio UPEV, entonces, nosotros vamos a abarcar toda la ciudad con los distintos temas que forman parte de la agenda de los temas de gobierno, es importante porque hace que la gente se sienta cerca o que el gobierno esté cerca de la gente. Intendente, como siempre, gracias. Bueno, gracias, Fernando. Gracias.